Junto con Venezuela, junto con Países Bajos, allá en Puebla, la pelota que se va de hit por parte de Emilio Bonifacio, se va de hit hacia el Jardín Izquierdo. Así que señoras y señores, es el impacto. Estructuración, un cambio generacional, no calificó a los Juegos Olímpicos, habrá que ver las siguientes ediciones. Batazo de hit hacia el Jardín Central. Y esto trae el batazo de Diego Boris. Seis del Caribe en Clásicos Mundiales, acá hay jugada. Y ahí está precisamente palo por parte de Ramón Torres, batazo de hit hacia el Jardín de la Izquierda. Ahora saca cañonazo hacia el Jardín de la derecha. La pelota se va, se va, se va y se fue para nunca volver. Cañonazo de gente grande por parte de Johan Miezes. Y de esta manera se lleva por delante a Juan Francisco. El equipo de Dominicana está tomando la velonaja a Juegos Panamericanos. Imagínese usted nada más que cómo ha pasado el tiempo. Patazo por parte de Juan Francisco. Y la pelota, señoras y señores, qué barbaridad. Usted la vio porque nadie la vio. Se fue para nunca volver. Se fue hasta el infinito y más allá a la estratosfera. Qué barbaridad. Clase de cañonazo por parte de Juan Francisco. Se está llevando por delante a Julio Rodríguez. Y de esta manera República Dominicana ahora está al frente. Y también jugó aquí con los charros de Jalisco en la Liga Mexicana de Verano. Los charros, no los mariachis, los charros. Patazo que se va de hit. Y está anotando precisamente el señor Jardín de la Liga. Y se fue la revista de Super Hit. Otro piconazo y quieto en la goma. Otra carrera más. ¿Cuántos segundos? Y Baldwin ahora saca cañonazo. Bonifacio para ser exactos. Da batazo de hit. Hacia el jardín de la derecha. Otra carrera más por parte de República Dominicana. Ay caray. Aguase. Sin picheo. No se puede hacer nada. Otro batazo de hit. Ahora por parte de Melqui Cabrera. El hit número 13 en esta ocasión en el partido. Aquí viene. Y no puede con la pelota Adrián González. La pelota se va hacia el jardín de la derecha. Entra una carrera. Entran dos carreras. Y nada más. Nada más le dijeron ahí. Unensor de dos carreras. Y ahora otro palo hacia el jardín de la izquierda. La pelota va contra la barda. No puede con ella. Michael Wynn. Y también viene Juan Francisco anotando. No hay mala actitud por parte de México. Simplemente las cosas no se dieron. No hubo picheo. Ni bateo por Tuno. Y está el out en la primera base. Y termina el partido. De esta manera, señoras y señores. Cae el out número 27. Ahí en la primera base. Es puesto fuera de combate. Ramiro Peña. Y de esta manera. Bueno, pues no se le dieron las cosas al equipo mexicano. Está perdiendo en esta oportunidad. Quince carreras contra cuatro. Y el número de...